Como otra, mi vida es en el aire, entre más formas mi mente es grande A veces vuelvo, y cuando despego, siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un respaldo, y con el ojo me duele ese mar Y yo lo hago más bien, y eso es sincero